No sé si veis todos la tumba que está aquí. Este tipo de estructuras funerarias se utilizaron, fueron excavadas aproximadamente entre los siglos 6, 8 o 9 d.C. Es decir, después de la caída del Imperio Romano. Ya le comentaba a Fernando que el título, bueno, que se explica, que ya lo he visto aquí en el papel, que el término de ruta betona es más poético que otra cosa. Porque estas tumbas muchas veces se consideraba que eran de los betones, que eran los pueblos que vivían aquí cuando llegaron los romanos, incluso de época romana. Pero hoy en día, que ya se han estudiado muchos yacimientos con este tipo de tumbas, se sabe que son de la época que os decía, de época alto medieval. Lo que se conoce tradicionalmente como el Período Visigodos. Es decir, es eso, los siglos 6, 7. Entonces, ¿qué significa esto? Porque normalmente tú cuando llegas a un yacimiento y ves este tipo de tumbas en un cancho de granito, suele haber una, o muchas veces suele haber dos o tres en las inmediaciones, en los alrededores, pero normalmente no aparecen lugares de hábitat. O sea, no se ven en el terreno los lugares donde viviría la gente que se enterraba. Entonces, pues eso, ha habido como mucho mito de qué significaban estas tumbas. Y hoy en día se sabe que estas tumbas las utilizaban los grupos campesinos, familias, que, digamos, que sobrevivieron o que resultaron de eso, del proceso de caída del Imperio Romano. Os voy a explicar un poco el proceso muy rápido, tampoco para no ser muy aburrido. ¿Qué es lo que pasa hasta el siglo V? Aquí estaba el Imperio Romano, era un poder político muy fuerte. Había ciudades como Cáparra, como, por ejemplo, los Riscos de Villavieja, es otro castro que está ahí enfrente. Es un castro betón, no se sabe si estuvo ocupado también en época romana. Y luego había villas. Las villas, no entendidas como villas de hoy en día, sino como haciendas, como explotaciones agropecuarias aristocráticas. Donde vivía un señor que tenía un palacio y donde vivía la gente que trabajaba en el campo. Cuando cae el Imperio Romano, estos señores que ocupaban las villas huyen. Porque hay un clima de inseguridad, se producen las invasiones bárbaras de Europa, los vándalos, adanos, etc. Y esta gente, estos aristócratas, huyen a las ciudades. Las ciudades que luego se convierten en seres epistopados. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el campo? Que esta gente, que antiguamente trabajaba en las haciendas de los señores, de repente se ven como que están liberados de un poder señoreal que les impone cómo trabajar, qué hacer, e incluso dónde vivir y cómo vivir. Entonces, esta población, con el paso de alguna generación, no demasiado, este proceso se produce en el siglo V y en el siglo VI ya se construyen estas tumbas. ¿Qué pasa con esta población? Que inicialmente sigue viviendo en las mismas villas que antes ocupaban los aristócratas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque muchas veces, supongo que habréis visto villas muy conocidas, no sé si la Olmeda, en Valencia, o este tipo de villas, que tienen mosaicos. Mosaicos en las estancias más nobles. Muchas veces lo que aparecen es hogueras hechas encima de los mosaicos o enterramientos hechos en estancias que antes tenían otra funcionalidad. Y eso nos da la idea de que la población que antes explotaba el campo al servicio de los señores, esos señores han desaparecido y esta población ahora ocupa las estancias, digamos, más lujosas, pero las utiliza de otras formas, pues eso, para hacer hogueras en medio de un suelo donde antes no se les hubiera ocurrido encender un fuego y este tipo de cosas. Pero llega un momento en el que esta población también agandona a esta tierra y decide colonizar zonas que en época tardorromana, es decir, en los siglos IV-V, casi no se utilizaban. Y esta gente empieza a desarrollar una forma de vida esencialmente ganadera, es decir, tiene ganado y lo que necesita son lugares fértiles, lugares de pastos fértiles, donde para que pueda sobrevivir el ganado. Y hay que tener en cuenta, ahora hago una acotación, que esta época alto medieval se conoce desde un punto de vista paleoclimático, le llaman el periodo, el episodio frío alto medieval. Hay variaciones en el clima a lo largo de la historia, justo entre los siglos V-VI, parece que se inicia un periodo que es más árido, es decir, hay menos lluvia y más frío. Por lo tanto, los pastos fértiles, que era lo que necesitaba esta gente para que sobreviviera la cabaña ganadera, para que sobrevivieran las cabras o otras que tuvieran, los pastos fértiles se hacen más escasos, precisamente derivados de este clima más árido. Bien, y en este contexto es donde aparecen las tumbas escadas en el papel. Cuando hay una competencia entre grupos, comunidades reducidas, familias o grupos que serían poco mayores que las familias. Por ocupar determinadas zonas que serían especialmente fértiles, porque les interesaba para que el canal sobreviviera, hay esta competencia y ¿qué es lo que hacen para asegurarse la posesión de estos espacios? Postributores. Las tumbas se convierten en mecanismos de legitimación del control de un territorio. Es decir, ellos lo que están, el mecanismo es, nosotros aquí enterramos a un antepasado, un ancestro nuestro, que antes poseía este territorio. Por lo tanto, ahora, legítimamente, este territorio, este espacio, nos pertenece a nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, es donde hay que entender las tumbas escadas en el papel. Normalmente aparecen uno, dos, tres, cuando posiblemente, bueno, en los asentamientos, serían de tipo granja, caseríos o pequeñas aldeas, pero viviría mucha más gente. Por lo tanto, el resto de la gente no se enterraba en estas tumbas. Se enterraba en otro tipo de fosas excavadas en el suelo, o tumbas de lajas, otro tipo de soluciones funerarias que no fueran todas las excavaciones. Hay que tener en cuenta que estas tumbas costarían muchísimo excavarlas. Es decir, excavar una tumba, no sé si os habéis fijado, además es antropomorfa, que tiene la forma de la cabeza, normalmente se estrechan hacia los pies, son de forma trapectoridal. Es muy costosa de excavar. Entonces, esta gente que sería una población muy modesta, que llevaría una vida de subsistencia prácticamente. El hecho de que destinen tantos recursos a excavar una tumba, cuando podrían excavarla en el propio suelo y no en un bolo granítico, además el hecho de que lo excaven en un afloramiento granítico implica una voluntad de que sea visible. De que sea visible, es decir, de que no esté enterrada, sino que la gente que anduviera por aquí cerca viera esta tumba y dijera, aquí está enterrado un ancestro, un antepasado, de la gente que vive aquí. Por lo tanto, a ellos les corresponde legalmente, ellos legítimamente pueden explotar este territorio. Entonces, de ahí viene, digamos, la inversión en esfuerzo por esa voluntad que tenían, no solo de enterrar a alguien, sino de que esa persona que se entierra ahí ejerciera una serie de, bueno, digamos, de alusión a la memoria social de toda la comunidad, de decir, aquí había un antepasado que es el que garantiza la posesión de este territorio. ¿Vale? Entonces, desde ahí tenéis que entender las tumbas de esta ciudad. Normalmente, los yacimientos que se han catalogado, y es que hice el trabajo en la medicina, digamos, formando la medicina en la medicina de Salamanca, sobre estas estructuras. Se conocen muchas en Salamanca, en Ávila, en Cáceres, en la Sierra de Madrid, en Portugal, prácticamente todo el territorio portugués. En la zona de la Sierra de Gata, el sur, tanto al sur como al norte. Entonces, nosotros, casi siempre, en los yacimientos que están catalogados, se conocen solo las fundas, pero no se conocen los asentamientos, digamos, las casas donde murió el fondo. ¿Por qué? Porque eran casas que no estaban hechas de piedra, o al menos solo teníamos trácalos de piedra, estaban levantadas con postes, con madera y con rato. Entonces, desaparece y es muy difícil luego detectarla. Nosotros, por ejemplo, hemos estado excavando en la zona de Salamanca, en cabas frías y casillas de flores, donde se suele, es un pueblito que está pegando con Cáceres y con Pantilón. Y lo que hemos hecho es excavar varias zonas de estas donde vivía la gente, muy cerquita de donde están las personas. Y lo que hemos visto es que son poblados, de esta época, de los siglos 6 y 7, que tienen una forma de vida, un, digamos, muy modesta, muy de subsistencia. Tienen una cerámica hecha, que no tiene nada que ver ya con la cerámica romana, es una cerámica muy modesta, hecha muchas veces a mano o a torneta. La torneta es un instrumento de rotación para formular la cerámica de alzanero, pero no el torno rápido con el que se hacían las producciones más estandarizadas de época romana, que era una vajilla mucho más fina. Ahora la producción, digamos, que tiene mucha menos complacidad técnica. Ahí vemos que la producción es mucho más doméstica, digamos. Eran las propias comunidades las que fabricaban la cerámica para su consumo propio. No era cerámica que venía de un comercio, de centros donde se produce y se distribuía a todo el territorio, que era lo que pasaba en época romana. Entonces hemos visto en esa cultura material de estas casas, es decir, los restos que aparecen, vemos cómo era la forma de vida de estas pequeñas familias, de estas comunidades, que se enterraban en estas casas. Luego, aparte, también hemos hecho análisis armonológicos, parometránicos, en efecto, cuando excavas los distintos sustratos, hemos recogido bolsas de muestra de sedimento y luego en un laboratorio analizan los pólenes que se han depositado en esos estratos. Y al revés de esos pólenes se puede reconstruir el paisaje vegetal que había en el entorno del yacimiento. Y a partir de ahí hemos podido saber que ahí, en esta época, hay grandes deforestaciones. Es decir, desaparecen áreas boscosas y lo que se conoce como pastos nitrófilos. Es decir, se crean procesos de quema de monte, o sea, de quema de bosque, para generar pastos para la ganadería. Y luego, aparte, también, bueno, se conocen, vamos, hemos visto pequeños polenes de cereales, con lo cual también se sabe que en las inmediaciones de estos asentamientos también había pequeñas producciones agrícolas de cereal para el consumo propio. Es decir, tenían una forma de vida ganadera, pero evidentemente, como eran poblaciones autosuficientes, necesitaban también unos productos que, con el final del Imperio Romano, como desaparecen las redes de intercambio, es mucho más difícil tener acceso a otros productos. Tienen que ser las propias familias las que produzcan todo el resto. Muy pocas, muy pocas. Yo sé, por ejemplo, en la zona de Valverde del Fresno, me parece que está aquí en Cáceres, sí que se ha encontrado alguna, pero es muy posible que las inscripciones sean posteriores. Es decir, que las tomas se hicieran en un momento dado y luego, quizás, con ánimo de recristianizarlo o de darle otro sentido, se talla alguna inscripción. Pero, en origen, casi ninguna latina. ¿Este estatus de tierra, de territorio, o sea, cuando había una tumba, se supone que había una línea escrita de que...? Sí, se supone que para eso las hacen, porque en las distintas comunidades, cada una genera, ocupa un espacio que había curriñas, como en todo... Claro, claro. Pero bueno, se supone que era una... Y en los distintos espacios hay tumbas escaladas en roca. Entonces, se supone que se respetaba como una... Sí, era como una especie de ley no escrita. Exactamente. Pero bueno, estas cosas ya... Echa la ley, echa la falsa. Es decir, que luego siempre había disputas entre... Pues es una muy buena pregunta, porque siempre se da por hecho que estarían cubiertas con una baja, con una monolítica o con varias piedras, pero realmente casi nunca se encuentran. Es fácil explicar por qué no se encontrarían en qué se hubiera existido. Y es que para construir los muros de las fincas, la gente veía una piedra grande, más o menos tallada, y decía, uy, esta me viene muy bien. Pero el tema es que en muchas tumbas se observa como un entalle por la parte de dentro, una especie de encaje para encajar las dosas. En otro tipo de tumbas. Pero por ejemplo en estas, casi nunca se observa ese entalle para colocar losas de cubierta. Por lo cual, podría ser que echaran tierra, que lo cubieran con madera, o incluso que ni siquiera estuvieran cubiertas. Es decir, desde el punto de vista de que era más importante el hecho de que aparentara que aquí se enterraba alguien, el hecho real de que se enterraba alguien, porque tú puedes enterrar a alguien bajo el suelo y no da ni malos olores, y además nadie viene a expular el cadáver y se lleva los huesos, cualquier cosa. Entonces, quizás fueran simplemente enterramientos más de tipo simbólicos, o que aquí expusieran los cadáveres durante un periodo determinado y luego los sacaran y los enterraran en otro sitio ya de forma más definitiva, y que esto quedara simplemente como el vestigio de que esto le corresponde a un ancestro o a un antepasado. Pero hay otras que están completamente al contrario. Incluso dentro de un mismo yacimiento, si hay tres o cuatro tumbas, a lo mejor una está mirando para el este, otra para el norte, con lo cual no había una norma. No, eso era la religión, la ucranense que tuviera, si desde el sol o de la luna. Si creía el sol, allí. Si creía la luna, la luna, la luna. No, no, tranquilo. No sabemos muy bien el por qué de las orientaciones. Porque realmente hay gente que dice, pues oye, en función de la dirección de la roca donde está excavada, pero realmente yo estudié en el hospital. Es decir, de los lugares que os comentaba antes, estos títulos, más fértil, de los pastos más fértil, que les interesaba controlar desde las tumbas, hay una hipótesis que dice que las tumbas están orientadas hacia aquí. Es decir, que siguiendo la dirección de esta tumba, encuentras estas zonas, que deben ser zonas más... La hipótesis es que no hay una norma fija. ¿Y qué es lo que te indica que no hay una norma fija? Que no había una jerarquía eclesiástica que obligara a enterrar de una determinada forma. De hecho, en este tipo de yacimientos nunca aparecen iglesias en los alrededores. Se les llama lagarepas. Realmente no se sabe si pudieron servir para poner vino o para aceite o incluso para cualquier otro producto, pero se les llama lagarepas. Y normalmente aparecen casi siempre asociadas a lugares donde hay tumbas escadas en la zona. No solo aquí, en muchos otros sitios, en lo que os decía, en Salamanca, en Portugal, se conocen muchos sitios. Entonces, se supone que estas lagaretas tienen que ser de esta misma época de las tumbas. Realmente no se sabe porque el problema es que un agujero tallado en una roca puede ser de cualquier época. Es decir, aquí cerca, veníamos comentando antes que es muy posible que haya un yacimiento romano, tampoco se puede descartar que esto fuera de época romana, o incluso que fuera de época cristiana. Pero digamos, con lo que más cuadra es que fuera de esta época entre los siglos VI y VIII y IX, que es de la época de las tumbas. Es decir, que la gente que ocupaba las tumbas y que vivía por aquí cerca también excavaba en el granito para producir aceite o vino. ¿Qué es lo que no cuadra muy bien con la explicación que os he dado antes? Digamos que si es una producción de autosusciencia, una producción de subsistencia la que tenemos que dejar este aceite, este tipo de estructuras parece que estarían orientadas a una producción de relativa entidad. Son grandes, encima, si ellos se preocupan en excavar en granito es porque quieren que perdure durante mucho tiempo. Es decir, si tú vas a una producción limitada o algo, digamos, más para ti solo, a lo mejor no te preocupas en el esfuerzo de excavar en roca todo esto. Entonces, es posible que estas estructuras indiquen que había ciertos contactos con el exterior o que al menos cierta parte de la producción fuera para exportar. Es decir, esto, la producción que se haría aquí, o bien de aceite o bien de vino, excedería a lo que necesitara una familia o un grupo pequeño de familia. Con lo cual es posible que en algunos de estos asentamientos se hiciera una producción para exportar, para vender a cambio de otro tipo de producto.